Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, lo prometido os deuda hermanos vamos a traerle la guía completa de desafíos de color azul que son los que vemos de este lado gente, los que son prácticamente infinitos para toda la temporada, les vamos a poner aquí en pantalla todos, todos los desafíos azules, recordemos que cada uno tiene 5 tipos o 5 fases, ok así que ahí les va a poner tanto la experiencia como todo lo que solicita cada una de estas fases, así que como siempre recuerda suscribirte, activar la campanita para que te enteres de todo lo que estamos subiendo a este bonito canal, síguenos en las redes sociales que van a estar saliendo ahí en la parte de abajo izquierda y utiliza nuestro código de creador WASA en tu tienda de Fortnite para cualquier compra que quieras hacer para apoyar a este bonito canal, código WASA en su tienda de Fortnite hermanos, 4 letras recuerda que se dicen cada 15 días para que lo vuelves a colocar y vamos a comenzar con esto hermanos, de buena vez ¡Suscríbete al canal! 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 That's where I want to be And that's with aliens That's who I want to see Aliens Beat me up right away I know they're coming here To make friends with the human race I want to meet them and to greet them And to join them on their flying ships On their flying ships On their flying ships On their flying aliens I love you The human world It's a bar Everybody's working all the time It's a choice No one understands Wanna know That this planet's not from me Or just the hope that I wish I was Aliens That's where I want to be Yeah, that's with aliens That's who I want to see I've made a date I won't be late Beat me up right away It's something great I know my fate Yeah, that's who I want to see I know they're coming here to make friends with you Ya estamos aquí de vuelta hermanitos Como acaban de ver Ya les puse exactamente todas las misiones que hay También tengo que comentarles algo Que hay misiones que posiblemente nunca vamos a terminar Que son muy tardadas Inclusive en la temporada anterior Llegué al nivel 230 aproximadamente Y me sobraron muchas misiones azules por terminar Hay muchas que cuestan mucho trabajo Que cuestan mucho tiempo Muchas partidas Entonces tengan en cuenta que hay misiones muy complicadas Pero a la vez también hay misiones muy rápidas Entonces recuerden que cada una de esas misiones Como se dan cuenta Les da 12 mil puntos de experiencia Por lo cual la verdad es que es bastante Bastante Y esas misiones azules van a estar disponibles Absolutamente toda Toda la temporada número 7 Evidentemente cuando la terminada 7 termine Estas misiones ya podrán ser cambiadas Digo algunas se siguen utilizando Temporada a temporada Pero como llegan a tener algunos cambios Tanto en el mapa Como algunas cosas las desactivan por ejemplo Pues hay misiones que en las siguientes temporadas Ya no estarán apareciendo Pero recuerden Que también tenemos por aquí subido en el canal Un video de como subir rápido de experiencia Y pues bueno Esta es parte del complemento Para que conozcan todas las misiones o desafíos Ya que recordemos que las misiones azules Siempre están ocultas Solamente te van a ir apareciendo En este lado acuérdense De este lado solo te van a ir apareciendo Las que ya estás a punto de completar Ok Una vez que ya la completas Tendrás que esperar hasta estar próximo A la siguiente fase de terminar Para que te aparezcan aquí Pero tú ya con este tutorial o guía Puedes repetir el video Las veces que quieras Y ponerle pausa Para decir Ah mira me hace falta esta misión Me hace falta la otra Igual y me pongo a hacer esto Que sea más sencillo Así que También recordemos que la mayoría De desafíos Los pueden hacer Por ejemplo En una referida por equipos Que aquí siempre va a estar disponible Toda la vida Para poder hacer sus desafíos Más rápido Así que dejen su like Compartan el video con todos sus amigos Y nos estamos viendo En la siguiente hermanitos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!